bueno chicos bienvenidos al pescador zen un vídeo muy especial porque es mi vuelta después de meses hoy en tierra valenciana en una manga social que me han invitado y vamos a ver si disfrutamos de un día estupendo como veis el cielo nublado y toca más esta vez toca más vamos a ver qué hacemos con su invite en competiciones y creo que voy a disfrutar del día la verdad mucho 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 así que nada vamos a cantar será así te gano así te gano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo llevo, lo llevo, lo llevo! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Tengo hasta calor! ¡La adrenalina! ¡Muy bien! Ah no, no me han enseñado ninguno Ah no ¿Estoy rindiendo? ¿Soy el pescador cero o no? Hombre, estás resurgiendo Lo que pasa es que hay que darme a tiempo, tío Que llevo mucho tiempo Todo Hay que creer que están todos en el mismo lado Estoy lanzando al mismo lado Bien, 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 bien ¡Muy bien! Hay que aportarse Tenemos que ir para afuera Tío Quizás... Tío, pues en el carril Estaba togaba Pero si mi tía... Si mi tía puede ser nada La bomba, la bomba, la bomba Muy bien, Rick Vamos, panderetaza Tienes, tienes para arriba Te grabo el video primero, obviamente No, 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 te hago la foto Te hago la foto primero Muy bien, Rick Enrique Stawi Vale tú Vale tú Esto ya es un pez Pero me ha pegado primero una Lo tengo detrás, lo toco otra vez Y ya le veo la panza y digo, ahora sí Tengo usted Vamos a por otro Guau chaval Es que disfrute Es que me cago encima No, 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 no El pelo es más grande. El pelo es más grande. Bueno chicos, día de competición hoy aquí en Valencia. Aunque más que competición ha sido un día entre amigos. Aquí con el amigo Polo. Que me ha echado un cable para pasar un día divino. Así que nada, Polo. Nos veremos, ¿no? Nos veremos. Y muy pronto en el pescador Zen. Hasta luego chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!